Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad les voy a mostrar como se hace la conexión de un relé para poder manejar cargas a través de pequeños voltajes o voltajes DC bueno, entonces vamos a Isis Proteus, es un software que me permite hacer la simulación de circuitos y vamos a agregar o mirar los componentes que vamos a utilizar para este caso vamos a necesitar un relé un relé, entonces buscamos como relay aquí lo tenemos, doble clic para agregarlo y también una resistencia, entonces también por acá la tenemos una resistencia también necesitamos, es un transistor bueno, donde está la resistencia res ahí lo tenemos un transistor 2N2222 2N2222, aquí también necesitamos, es un diodo 1N4004 bueno, también necesitamos una lámpara que es la que vamos a la que vamos a utilizar si, entonces ahí la agregamos también una fuente alterna un alternador, no? y para generar un, digamos un voltaje de 5 voltios que sea DC vamos a utilizar un estado lógico entonces buscamos como logic logic static logic static bueno entonces, que es lo que vamos a hacer bueno, entonces primero vamos a utilizar nuestro estado lógico que es el que aquí lo colocamos si? y a través de ese estado digamos que sea la salida de un microcontrolador de una compuerta digital de un 555 en fin nosotros vamos a activar una lámpara esto maneja voltaje directo y voy a manejar trabajar voltaje alterno entonces, bueno primero colocamos una pequeña resistencia esta resistencia va a ser de de un kilovnio bueno de protección a la base porque en el transistor se va vamos a hacer la conexión aquí a la base de un transistor 2N2222 este conector el emisor lo voy a conectar a tierra entonces aquí le hago la conexión a tierra y del colector que es la parte de arriba voy a hacer la conexión a positivo entonces como lo hago a través de un diodo entonces lo conecto de esta manera y le hago la conexión a 5 voltios bueno para este para este caso va a ser un relé de 12 voltios entonces lo voy a hacer disparar con 12 voltios entonces esto aquí para colocar ese voltaje simplemente doble clic aquí y le colocamos 12 voltios ok bueno después de ello vamos a activar nuestro pequeño relé entonces aquí tengo nuestro relé miren el relé hace o cuenta con 5 terminales miren 2 terminales donde se tiene la bobina miren la bobina es la que se conecta al transistor para que cuando se imante la bobina haga el cambio de estado de este pequeño switch interno bueno como lo vamos a hacer tenemos nuestra señal alterna que está aquí esa señal se va a conectar al centro de nuestro de nuestro de nuestro relé simplemente es una línea ¿por qué? porque nosotros sabemos que tenemos por ejemplo la lámpara pero la lámpara va a estar conectada a una boquilla ¿cierto? entonces esta esta lámpara simplemente un conductor es nada más el que se va a hacer el switch para miren si usted se da cuenta una línea llega normal miren desde la lámpara hasta el alternador o la señal alterna pero solo una línea es la que se está cortando miren y ahí es donde yo voy a hacer el switch para que al cerrarse el circuito me prenda nuestro circuito alterno a través de un de un voltaje en directa entonces aquí miren les puedo colocar aquí en esta parte el voltaje voltaje directo 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 aquí puedo aumentar el tamaño del texto ¿si? para que se pueda apreciar aquí tengo el voltaje directo y acá tengo el voltaje alterno voltaje alterno entonces yo puedo activar una carga bueno aquí tengo mi voltaje alterno alterno en esta parte y aquí tendría mi lámpara ¿cierto? entonces podemos acá pulsar doble aquí y sería mi lámpara lámpara o el bombillo como lo quieran llamar bueno entonces miren ahorita vamos a hacer la simulación entonces nos vamos a dar cuenta que como va a cambiar de estado de esta parte donde está normalmente cerrado va a pasar al normalmente abierto y cerraría el circuito para que esta lámpara me encienda entonces pulsamos play miren entonces yo puedo inyectar aquí un voltaje directo DC de unos 5 voltios por ejemplo y acá voy a hacer conmutar este elemento para que me enciende la lámpara entonces miremos pulso y el está cambia de estado bueno obviamente este este conector simplemente me está pulsando un pequeño voltaje de ahí estoy me está dando cuenta como me está encendiendo la lámpara entonces voy a cambiar este pequeño estado aquí simplemente pulsando acá logic logic estado sería este bueno o este entonces simplemente doble clic y ok lo voy a cambiar porque este simplemente me da una posición este este otro elemento él ya me da los dos estados si por eso cuando es cuando quiero mostrar como se funciona la lámpara miren al inyectar miren aquí ya me me hace el cambio y me encendería la lámpara si vean listo entonces con pequeño un pequeño voltaje yo puedo activar una lámpara en alterno listo esta es la conexión o el circuito para que usted pueda conectar simplemente con este con este pequeño diagrama activar cargas ¿no? un bombillo un ventilador un calefactor en fin bueno a continuación les voy a mostrar como sería el esquema en la vida real antes de todo miren yo había descargado una pequeña imagen ¿sí? para que nos demos cuenta como es el relé miren ¿sí? aquí está la foto del relé y miren lo que yo les comentaba aquí existe la bobina ¿sí? y aquí está el conector central donde está el normalmente cerrado y el normalmente abierto entonces la lámpara se debe de conectar de aquí o digamos la clavija ahora les voy a mostrar de aquí del conector central al conector que está normalmente abierto para que al inventar al inventar la bobina haga el cambio de estado bueno entonces a continuación les voy a mostrar como se hace el montaje en protoboard y como sería su funcionamiento bueno entonces en este momento vamos a mirar la simulación ya en real del montaje para verificar su funcionamiento bueno primero un transistor el transistor que nosotros estamos trabajando es el transistor 2N 2222 si usted lo mira la parte de frente del frente tiene los tres terminales que sería emisor base colector entonces si nos damos cuenta acá miren este sería mi transistor donde estaría la base emisor base colector bueno entonces cuál es nuestro diagrama miren nosotros yo les mostré a ustedes en simulación que se tiene un pequeño voltaje que llega a una resistencia de un kilomio que llega a la base de nuestro transistor este el conector el terminal emisor va a tierra aquí sería la base aquí tendríamos el colector donde a él le llega un pequeño diodo si el diodo se conecta aquí a 12 voltios ¿por qué? porque nuestro nuestro relé es de 12 voltios aquí tenemos la bobina de nuestro relé y aquí y aquí tenemos nuestro conductor central aquí tenemos las dos dos líneas una que es normalmente abierta y otra que es normalmente cerrada entonces tendríamos así esto ¿qué es lo que hace? cuando se imanta la bobina hace el cambio de estado entonces si yo tengo acá mi lámpara por ejemplo que esta sea mi lámpara y este sea mi bombillo ¿cómo va a encender? si hace el cambio de estado entonces vamos a conectar a la línea normalmente abierta entonces cuando haga el cambio se imanta la bobina hace el cambio entonces nos prendería la lámpara bueno es importante mencionar algo miren un transistor está constituido de esta manera este sería el colector este sería la base y este sería el emisor tiene dos diodos bueno entonces para que conduzca un transistor simplemente tiene que superarse 0,7 voltios que es el voltaje de ruptura de tal manera que si no está polarizado él no debe marcarme continuidad entonces por ejemplo si yo voy a hacer una pequeña prueba por ejemplo tomo un multímetro tomamos un multímetro y vamos a hacer la verificación entonces colocamos en continuidad acá y por ejemplo de la base al emisor miren que no o sea no registra que si está bien ¿por qué? porque no hay ningún sonido acá también nos verifica que está bien listo entonces ahí estoy verificando corroborando de que nuestro transistor está en buenas condiciones miren yo tengo este transistor ¿si? ese transistor ya está dañado entonces yo voy a hacer la medición por ejemplo entre base y entre emisor y bueno está normal está bien y entre base y colector miren registra un sonido ¿cierto? entonces ¿qué quiere decir? que entre base y colector está errado está dañado o sea ese transistor estaría en malas condiciones entonces no nos funcionaría nuestro circuito entonces ya podemos verificar cómo podemos saber si un diodo o un transistor está en buenas condiciones bueno entonces lo que yo les muestro acá este es mi circuito ya lo tengo plasmado acá miren ¿yo qué es lo que estoy haciendo? primero conecto la fuente ¿si? le voy a inyectar 12 voltios entonces miren vamos acá a voltaje en nuestro multímetro y comprobamos ¿si? de que tenemos 12 voltios 11.92 voltios bueno eso es con lo que estamos alimentando nuestro relay porque nuestro relay es de 12 voltios miren del terminal central ¿si? nuestro relay de terminal central al terminal normalmente abierto ¿si? entonces cuando haya la conexión aquí interna se va a prender nuestra lámpara primero vamos a hacer la verificación de el relay que al llegarle un pequeño voltaje miren al llegarle un voltaje se está disparando el relay entonces estoy comprobando de que ya al disparar el relay sé que se va a activar mi lámpara entonces conecto el terminal de 110 y puedo notar miren que una línea va directamente a nuestro a nuestro a nuestro soporte donde está nuestro bombilla que sería nuestra pequeña boquilla y un terminal está abierto ¿si? entonces el switch lo va a hacer internamente nuestro relay entonces miren al llegar un voltaje a la base ¿si? hace el switch internamente al relay y hace que activa nuestra carga bueno aquí en esta parte yo no le estoy inyectando un voltaje directamente de 12 voltios al relay ¿por qué? miren si yo tengo dos resistencias de este tipo yo hago un divisor de un kilomio y de un kilomio esto sería a 12 voltios miren de este terminal central tendría 6 voltios de aquí tendría 6 voltios ¿listo? entonces de aquí estoy inyectando a nuestro a nuestro voltaje de acá ¿por qué? porque si yo le coloco totalmente el voltaje que está de la fuente directamente a la base podría dañar nuestro transistor y eso es lo que no quiero entonces realizo el divisor miren si nosotros conectamos esta parte y mido el voltaje a tierra puedo notar que se tiene 5.94 voltios entonces al inyectarle miren puedo activar la carga y no 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 dañaría mi transistor este pequeño montaje se puede utilizar para microcontroladores para para todo lo que tiene que ver con flip flops no sé elementos que manejan pequeños voltajes y activar cargas bueno muchas gracias no siendo más no olviden suscribirse a mi canal dar un like y hasta una próxima oportunidad gracias gracias Gracias.